¡Qué bien, ¿no? ¡Ay, no! Si necesitas un poco de aire, solo di. Soy un perro que te obedecerá por siempre, ¿sí? Es la primera vez que lo veo actuar así. No importan los perros, ni los gatos, pero un Inaba que no le gusta el cabello. ¿Cómo se supone que lo admiraré?